Induciendo Ávila, va a bajar, parecía falta, la gana Molina, juega el frente, a correr para Anzoni Frías, la pelota larga, sale, esquina, pelota rebotada, cuidado, casi termina en gol, iba a ser un gol, un gol, de los que pocos se ven realmente de una salida muy fallida del arquero universitario, yo sé, esquina, casi le cuesta el primero. No sé si va a ser autogol o gol de Anzoni Frías en el rebote, quedó muy larga, a ver la jugada, porque iba en la lucha, a ver, ¿a quién le pega primero? Bueno, le pega a Anzoni Frías, iba a ser gol de Anzoni Frías, pero le pega en las partes nobles, una pelota por poco. Por poco, señor David Peña iba a ser un gol de esos que realmente, si lo metía a Anzoni Frías no sabía ni cómo lo iba a ser. Cuenta, hubiera contado, pero bueno, un partido que ya entra en 18 minutos, un partido bien accidentado, entre tarjetas amarillas, discusiones, errores.